¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ya aquí, empezando nueve en punto, como se debe, ser puntual y feliz de la vida porque me van a hacer una entrevista. Y bueno, voy a empezar a esperar la solicitud, aquí deben estar, permítenme. Aquí está. Bueno, en lo que se conectan, saludo, creo que ya están aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Maya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Ahí me ves muy bien? Ya, 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 yo te veo bien y te escucho bien, ¿tú a mí? ¿Todo bien ahí? Sí, ¿tú también? Perfecto, todo perfecto. Buenas noches, te damos la bienvenida. Cárate, es que tú, tú habías entrevistado a Chera Rivas. Exactamente, aquí está tu servidor. Padrísimo, me encantó. Y tu fan también. Te damos la bienvenida, nuestros amigos de Back to Back Music y tu servidor Naum Reina. Esta noche, muchísimas gracias por estar en tu casa. Nada, ahí detrás de Maya. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Sí, hola. Estaba como cayendo. Ahí está. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Me escuchas? Me veo bien porque yo me veo como cortada. Espérame un ratito. ¿Igual en un poquito más arriba tu teléfono o el dispositivo? Sí, ahí está ya. Exacto. Yo creo que ahí está bien. Yo te veo muy bien. Ok. Espérame tantito. Ajá. Dame dos segundos, espérame. Claro, no te preocupes. Estamos esperando. Mientras, pues, a pronto, para ayudar. Bueno, pues, yo les quiero dar un adelanto de que vamos a hablar con Maya, María, una pionera en la música electrónica, una reina también. Gracias a ella, sus éxitos que ha tenido, a todos nosotros que nos están viendo. Es un honor para mí, para su servidor, traerles a Maya Carona. Trascendencia de años, éxitos brutales, buenísimos, que todos hemos bailado en fiestas, en antros. Qué mejor que traerla aquí en vivo para ustedes, para que la conozcan un poquito más. Ahorita estamos así ajustando los últimos detalles. Ya en unos minutos vamos a estar con ella, pues. Back to Back Music la trae para ustedes. A ver. Eso, ya. Creo que ahí estamos, ya. Ahora sí. Ajá. Ya lo subí un poquito más. Sí, creo que ya tengo súper bien. Nunca, nunca me pasa esto. Espérame. No te preocupes, no te preocupes. Medo segundos. Sí. La hemos conocido en sus éxitos, también por el evento de Caló. Fue de los principales de la música que alejó en Latinoamérica. Muchísimos de los 90 pop tours, también muchísimo. La ubicamos, cómo no. Y muchísimos éxitos. ¿Me escuchas? Muchísimas gracias. Creo que todavía me sigo viendo un poquito abajo, ¿verdad? No, yo te veo bien. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno. Entonces, de ahí lo dejamos. Ajá. Perdón. Perdón, bro, ya lo había calculado y todo, pero una vez que entras con alguien más, como que se corta la imagen. Sí, la pantalla. Ajá. Oye, mil gracias. ¿Podemos saludar un poquito a toda la gente que está aquí? Claro que sí. Padrísimo. Este es tu espacio. Unas grandes seguidoras de toda la vida. Muchas gracias, que me va muy bien. Muchas gracias a los dos. Y, por supuesto, Back to Back Music, gracias por la entrevista. Es un placer. Y, obviamente, yo feliz porque acabo de retomar otra vez mi carrera de DJ como cantante solista. Y, bueno, vienen muchas cosas muy interesantes y, pues, estoy feliz. Y, súper notición que nos acabas de dar, Maya, con eso de que vuelves a la música. Qué bueno. De verdad, ya hasta quiero, ya quiero bailar tus canciones otra vez. Ya lo hago. Pues, quiero más y más y más de Maya. Queremos más todos tus seguidores. Oye, Maya. Sí. Cuéntanos. ¿Qué te agarramos haciendo ahorita en tu viernes por la noche? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te trata ahorita la cuarentena? Este, ay, no me acomodo. Dame un minuto y ya. Ahora sí, ya. Un segundo. La que es guapa es guapa. Tú te vienes muy bien. Como, o sea. Es más por el acomodo del celular que se me está como resbalando aquí. Ajá. Sí, no. Hola, amiga. Ahí está. Dame dos agujitos. Sí, sí está bien. Mira, bueno, aquí estoy en mi casa para que conozcan un poquito. A ver. Voy a ir por algo para que me pueda hacer algo un poquito más alto. Dame dos segundos. Yo creo que ahí está. Sí. Este... ¡Ay! Sí. ¡Eh! ¡Lo logramos! Ahí está. Perdón, perdón, perdón la lata aquí. No, no te preocupes. Muy, muy bien. Sí, mira, te preguntaba acerca de qué estabas haciendo en tu casa, qué te agarramos haciendo, cómo va la cuarentena, cómo la vive Maya ahorita, cuéntanos. Hemos visto que eres muy activa, o sea, yo he estado ahí de stalker contigo y la verdad eres una, o sea, eres una chava que te disciplina todo, que tiene sus dietas, que por cierto la he hecho, la hemos dicho aquí varios. ¡Eso! Muy, muy, muy bueno, muy delicioso. Cuéntanos, a ver, ¿qué haces? Fíjate que, obviamente, ahorita que se está alargando más, no me quedo de otra más que decir, a ver, es de uno la decisión de o mejorar cosas, retomar hábitos, por ejemplo, buenos, que yo con la lectura o con la yoga, el ejercicio sí lo he tenido como de siempre y la alimentación, pero he retomado hábitos que yo ya había dejado, porque una vez también te clavas en las redes, entonces la lectura es una de ellas, por ejemplo, la música, estar escuchando música, la verdad es que no me la he pasado tan mal, obviamente como cualquier otra persona, de repente sí me entra como un poquito de ansiedad y lo que hago es escuchar música, me pongo con mis tornas, con mi equipo que me compré nuevo apenas, entonces es un juguetote que tengo y que estoy practicando, la verdad es que he tratado de llevarlo lo mejor posible, puedes sacar lo peor de ti o lo mejor de ti esta cuarentena, entonces yo por eso he tratado de estar activa, una, porque me mantiene, mentalmente me mantiene sana, si no también estás como, no estás haciendo televisión o si te entra la ansiedad de la comida, te puede entrar la ansiedad de lo que sea, entonces el mantenerte activo, productivo, eso es lo que me ha venido bastante bien, estoy componiendo, también ya llevo dos canciones, estoy juntándome con gente padrísima, con gente del mundo de la música electrónica, entonces estoy muy contenta. Súper bien, y así como dices tú, todos ahí en casita, también para tus seguidores y nuestros seguidores que nos están aquí viendo, pues todos estamos ahora sí que tratando de sacar alguna actividad, y qué mejor que un artista de tu talla, pues que nos tenga ahí al pendiente, porque hemos visto que tienes muchos likes en tus redes sociales, vimos que hablabas hace un poco con Claudio Yarto. Sí, tuve un like con él. Ahí está, me identifiqué un poquito con Claudio, porque estaba muy inquieta yo ahorita, porque fue que, bueno, estaba como tratando de arreglar y todo, y calculé la altura, pero bueno, ya ahorita finalmente lo dejamos así, pero Claudio es bien inquieto, y el like que me tocó con él y estaba aquí, y en la terraza y para todos lados. Ahorita me identifiqué con él un poquito, pero la verdad es que nos fue bien, platicamos de todo, festejamos los 50 años de Cancún, los 30 años de Caló, cómo nos conocimos, y bueno, tantas historias y anécdotas que hemos tenido durante, bueno, 35 años ya con Claudio. 30 años de Caló, 35 ser amiga de Claudio Yarto. Súper bien, y a ver, también estábamos de fisgones ahí en lo que hablaban, pero queremos que nos cuentes tú, cómo fue que conociste a Claudio, cómo se inició el proyecto de Caló, y pues sí, o sea, cuéntanos toda tu experiencia. ¿Cómo fue? Bueno, imagínate, yo tenía 14 años, y Claudio era el DJ de Cristín, que en ese tiempo era la mejor discoteca, la discoteca top, y bueno, María y yo estábamos chavitititas, 14 y 15, yo recuerdo ir, obviamente decían, oye, ¿cómo desde tan chavita ibas ya al antro, no? Pero iba realmente por la música y por bailar, yo no tomaba ni una gota, me tomaba una limonada, y lo que hacía era bailar y bailar, y podía bailar siete horas seguidas, y así fue como lo conocí, entonces lo conocí en el Cristín, luego, luego tuvimos como mucha química en cuestión de admiración, yo sabía que era el DJ, entonces me invitaba a veces a la cabina, le presento a María, nos subíamos a la cabina con él, veíamos cómo mezclaba, cómo esclachaba, cómo rapeaba con el micrófono, y luego María y yo preparábamos coreografías, y las bailábamos en el pasillo, y él nos alumbraba con el seguidor desde la cabina, y luego también María y yo cantábamos con el micrófono desde la cabina a algunas partes de canciones conocidas, Taylor Dane, Salt and Pepper, y esas, todas las canciones que estaban de modísima en ese entonces, entonces, imagínate, fue una magia, fue una química inmediata, y nos regresamos después del huracán Gilberto, que estuvo cañón, estuvo fuertísimo eso, ese hecho, pero Claudio antes de eso nos dijo, van a ver que algún día vamos a hacer algo bien interesante, y bueno, ya nos regresamos después del Gilberto, nos encontramos otra vez aquí en México, hacemos el demo de No Puedo Más, Claudio nos habla, y nos dice, tengo la oportunidad de ir a una disquera, vamos a la disquera, vamos a la bodega de la disquera, hacemos la audición, y nos firman inmediatamente, sale el capital, y todo fue como muy rápido, la verdad es que, bueno, también obviamente nos presentó Andrés de Agerardo en ese entonces, hicimos las coreografías, la canción de No Puedo Más fue la con la que audicionamos, nos fue increíble, y así fue como evolucionó todo. Órale, qué padre, qué emoción, y fíjate que, por ejemplo, yo en lo personal también conozco a Caló, te ubico por tu música, tus canciones, tus éxitos, Power Love, que ahorita también está sonando súper fuerte, boom, y desde que conocí a Caló, o sea, desde que yo me acuerdo de que bailaba esas canciones, que la hacemos, que la seguimos cantando, muchísima gente de todas las edades sigue, ahora sí que al pendiente de Caló y de Maya, o sea, están a, híjole, o sea, estamos pendientes de ti, de qué viene más adelante, qué nos vas a traer, hemos visto que has trabajado con varios DJs, está José Spinning, su amor, tu amiga Nalaya Brown. Claro, con Nalaya que le mandamos un beso enorme, apenas acabo de hacer con ella una colaboración que se llama Power Love, con el DJ israelí, Mora Brami, es así como lo top de Israel, como Jinon Yael, como Bernisim, y bueno, entonces, imagínate yo empezarme a relacionar y involucrarme con estas personas que yo siempre he admirado, como Maya Simantov y todas las canciones que yo escuchaba, y de repente ya verme involucrada con este tipo de gente haciendo canciones increíbles, con un sonido espectacular, con un sonido actualizado, por supuesto, y la verdad es que me llena de orgullo, y como dices, bueno, imagínate, es Mora, José Spinning, que él me hizo mi primer disco de Descúbreme, la mayoría de los tracks que están ahí, él me los hizo, ahorita voy a volver a colaborar con él, y la verdad es que se trabaja increíble con él, y bueno, ahorita que acaban de salir todos los remixes de Power Love con este Luis Alvarado, con DJ José Spinning, con Moore, Iván Gómez, este, con Nacho de Whatever Recordings, que es donde salió la canción de Power Love en Barcelona, en España, y bueno, imagínense, estoy feliz, feliz de la vida por todo lo que estoy pasando a nivel de mi carrera como DJ, como solista. No, y aparte tú eres multifacética, o sea, yo sé que bailas, cantas, produces, eres súper, eres una reina en el escenario, tuve la oportunidad de verte en un club allá en México hace unos años, tuviste un show súper padre, con muchas luces, bailarines, el escenario, tú cantando en las tornamesas, toda la gente gritaba tu nombre, o sea, la verdad, creo que fue en Living, fue en Living en México. Ah, Living, no, bueno, cómo no recordar ese día, ahí se le presenta, una de las presentaciones de mi disco de Descúbreme, la hice en Living, y bueno, fue increíble, se atascó, la noche estuvo padrísima, y me acuerdo que salíamos con las esferas, mi hermana cantó conmigo esa noche, y la verdad es que solo tengo buenos recuerdos de ese disco, la gente que no tenga ese disco todavía sigue, todavía está, ya no físicamente, que la verdad es que me fue muy bien el tiraje que salió, se vendieron todas y la mayoría, y obviamente ahorita está en iTunes y está en Spotify, todavía lo pueden descargar. Todavía suena, el sonido de verdad está súper actualizado, la producción de DJ José Spinning, siempre está como adelantado a lo que está pasando en el momento, así que tú lo escuchas ahorita, y es como si lo hubiera hecho esta semana, entonces vale mucho la pena que lo descarguen, que lo bajen de iTunes y de Spotify. Claro, para las reuniones, ya ves que ahorita, pues en casa tenemos que estar ahí, ahora tienes cerraditos, y qué mejor que escuchando tus éxitos, y así como lo dices, como se mantienen actualizados en las plataformas, pues qué mejor, ¿no? Y ahorita que estoy escuchando que has trabajado con José Spinning, con varios DJs, cuéntanos, ¿qué es trabajar con José Spinning? ¿Cómo es trabajar? Guau, fíjate que desde que me lo presentaron, y él me enseñaron desde la disquera, de una disquera que yo iba a firmar ahí, lo escuché y dije, no, suena impactante. O sea, desgraciadamente uno siempre dice, ay, bueno, es que la música de afuera siempre es mejor hecha. Nada que ver, es de Guadalajara, es de los mejores DJs, productores que existen en México, me lo recomendaron, y obviamente, pues, me lo presentaron, hicimos conexión, y empezamos a trabajar inmediatamente, increíble. Nunca, nunca he tenido ni el mínimo roce, este, todo, todo ha sido maravilloso, todo ha sido muy fluido, las ideas que se le ocurren, yo, por ejemplo, estoy como coproduciendo con él, porque obviamente, pues, él es el que produce, produce, pero a mí se me ocurren ideas a la hora de hacer la música, y métele este violín, ahora le quiero meter esta voz, vamos a hacer una armonía, vamos a hacer este, o métele aquí, hazle un parón, y ahora le métele, no sé, ¿no? Cuántas cosas se pueden hacer en la música electrónica. Él es muy flexible en ese sentido, o sea, fluye mucho, no es el típico, ay, no, yo soy el productor, y ya ver, y esta es la rola, y espérame. No, es tipazo, es lindísimo, es súper sencillo, súper profesional, y la verdad, yo me estoy bien agradecida de, pues, todo lo que ha hecho conmigo. Oye, qué bueno, y pues, juntos hacen una, hacen una mancuerna súper buena, te digo, tú tienes una voz brutal, hermosa, muy, o sea, muy, muy bonita, tu tono de voz, a mí siempre se me ha hecho excelente, este, tu manera de bailar, no se diga, varias coreografías que también hay yo, mientras veía tus videos, o, o tu música me las echaba también, este, y por ejemplo, ¿qué tiene Maya? Ahora sí que quiero ofrecernos, junto a Analaya, ¿tienen planes ahí para trabajar juntas? Cuéntanos. Pues fíjate que precisamente, estaba viendo, digo, tengo que ver para saludar, quiero nada más hacer como un paréntesis, Vanessa Arias, una amiga actriz divina, que adoro con toda mi alma, por ahí está conectada, muchas gracias, Vane, por conectarte, te quiero mucho, y todos mis fans que me han seguido, mis seguidores, este, bueno, la verdad es que muy agradecida por, por todos los comentarios de siempre, y, bueno, aprovechaba este paréntesis, te amo, amiga Virilux, bella, mayita, grandiosa siempre, Pau estaba por ahí, porque siempre es importante saludar a uno, amigo, ¿no? Nat, Nat García, saludos. Adoran. Felicidades a tu hermana, Nat, Juan, Juan Carlos, que está por ahí. Nat, ya llegué, sí llegó, muy bien. Y, bueno, tu pregunta, ¿qué fue trabajar con Analaya? ¿Qué viene con Analaya Brown? Obviamente, por el COVID, desgraciadamente, tuvimos que cancelar, traíamos una idea de hacer varias fechas aquí en México, ella iba a venir a Cancún en abril, precisamente, y obviamente tuvimos que mover todo, íbamos a presentar la canción de Power Love, íbamos a hacer un show con canciones, con colaboraciones increíbles, y ella también está tocando en algún momento como DJ, yo soy DJ desde hace muchos años, sí vamos a hacer algo súper interesante, pero, obviamente, pues, está en stand-by, pero, ahorita hemos estado en pláticas, queremos hacer una nueva rola, porque la creatividad da para muchísimo más, y después de lo que hicimos con Power Love, que toda la gente de verdad la tiene que descargar, porque vale muchísimo la pena, los remixes vienen en todas las plataformas digitales, descárguenlas, no saben, yo el otro día estaba sola bailando, así de, ¡ah! queriendo como compartir con alguien, pero bueno, me puse a bailar, y están de verdad increíbles todos los remixes, y Nalaya Brown es una gran cantante, no nada más de música electrónica, canta soul, canta jazz, canta blues, canta bosanova, o sea, canta en portugués, canta, no, 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 es extraordinaria, y también me encantaría invitarla a un show que tengo con mi hermana, que es de músicas 70s, 80s, 90s, obviamente con versiones un poco más actualizadas, pero con ese tipo y estilo de voces, me encantaría invitarla a un show a ella así, cantando más jazz, y más blues, y más soul, que también es como nuestra escuela de Maremia, y bueno, obviamente hacer una colaboración nueva con una canción nueva, estamos buscando esa nueva canción, y la verdad es que me tiene muy ilusionada eso. Qué bueno, y pues la verdad aquí nosotros, ya no te lo pedimos, te lo rogamos, o sea, que nos visiten, que nos hagan vibrar otra vez con su música, y las dos tienen cada quien su estilo, y tienen una voz muy bonita, o sea, yo creo que en el escenario se complementan súper bien, aparte de que la conexión, me imagino que entre ustedes es muy buena, son muy amigas, imagínate proyectarlo, imagínate ya proyectarlo hacia nosotros como público, bueno, su público, pues sería un boom, más de lo que ya son. Sí, no, la verdad es que se me hace una extraordinaria cantante, tiene un rango vocal, maneja la voz como quiere, tiene unas inflexiones impresionantes, cómo modula, cómo matice, y de repente cómo aviente, luego tiene unos agudos así, que dices, o sea, qué está pasando con esa, con esa voz, es una voz privilegiada, y siempre a mí, las personas talentosas, me encanta admirarlas, nunca me siento en competencia, al contrario, es de sumar, de ese poder, y esa magia de las voces, hacer algo increíble, y eso es lo que me ha sucedido con Alaya, y ahora me muero de ganas de hacer un show con ella, ya más armado, ya más en forma, y ya que pasa todo esto del COVID, imagínate, vamos a hacer un show espectacular, y obviamente vamos a ir a las plazas importantes, México, Guadalajara, Cancún, Tulum, también estoy aterrizando algo por allá, y la verdad es que feliz, feliz, feliz de la vida, de volver a colaborar con ella. Oye, muy, muy bien, con eso que nos estás diciendo, habla muy bien de ti, eres una persona muy sincera, muy leal, y pues que a eso se le suma a todo lo que ya apreciamos de ti, tu talento, tu belleza, tu cuerpazo, porque te cuidas, y qué padre, o sea, todos aquí, qué persona tan disciplinada, volviendo un poquito a ese tema también, del inicio, de todo lo que nos compartes en tus historias, cómo mantenernos, oye, y queremos conocerte un poquito más, así ya, a Maya Caruna. Maya se considera una mujer de retos, se considera una mujer, cómo, a ver, cuéntanos de ti. 100%, desde niña he tenido esa parte de crearme y de tener retos, por eso he entrado en competencias, en reality shows, me gusta salirme de mi zona de confort, siempre he sido muy intrépida, inclusive acabo de postear, apenas ayer que fue el día del niño, de que sigo siendo igual, o sea, desde niña, siempre fuimos creativa, muy productora, este, intrépida, incansable, también medio rebelde, jajaja, tengo mi carácter, ¿no? pero esa parte es la que me ha empujado siempre hacia adelante, en las altas y en las bajas, en las buenas, en las malas, esa fortaleza que he tenido desde niña, es la que me hace hacer las cosas, la que me impulsa llegar a, si me pongo un objetivo, una meta, poderla lograr, obviamente me falta muchísimo camino por recorrer, porque sueño en grande, y todavía me falta mucho, pero la experiencia, y tanto aprendizaje que he tenido a lo largo de mi carrera, de mi vida, en tantos proyectos que he estado, la verdad es que me encanta, me encanta como dices, soy una mujer de retos, me gusta salirme de mi zona de confort, me gusta perseguir mis metas, me gusta la gente inspirarla, a que sueñen en grande, que no se vean por retos, y a que sigan, o sea, esto no se acaba hasta que se acaba señores, la gente tiene una idea de, ay es que no, yo ya estoy grande, entonces para qué, entonces qué flojera, yo ya estoy, hablando a lo mejor hasta del físico, hablando de dietas, no, pues yo estoy grande, yo toda mi vida he comido mal, estoy medio gordito, qué importa, o sea, siempre hay un día para empezar, en lo que tú quieras, de verdad, a la edad que sea, eso es lo que yo trato de transmitir, que sí se puede, luego suena así como ya muy trillada, que todo el mundo, sí, sí se puede, no, no, de verdad, si tú lo quieres, te comprometes, y lo deseas con todo el alma y todo el corazón, de verdad puedes lograr tus objetivos, entonces, a veces a mí me ha pasado que, yo también me desanimo, digo, ay, o tenía cierto proyecto, y de repente, no me fue bien, se me cayó un poquito el tema, o no se me abrió la puerta, como que se me tenía que abrir, pero de repente se me abrió otra puerta, y más chingona, claro, exactamente, eso está padre, porque dices, ok, no hay mal que por bien no venga, entonces también hay que saber, tomar lo que viene de la vida, obviamente, tampoco sin aferrarse a nada, ni apegarse a nada, ni clavarse, cosas así, ni a lo material, ni a las personas, que eso es bien importante, pero sí ir con un objetivo, disfrutar el presente, y disfrutar el camino, en lo que llegas, porque si nada más quieres llegar al objetivo, y de repente dices, ah, pues ya lo logré, ya hice este disco, ya gané este disco de oro, ya gané esto, ya estuve con miles de personas en un auditorio, y eso a lo mejor, llegas a eso, y ni siquiera eso te hace tan feliz, ¿no? Porque nada más estás como tratando de llegar a ese objetivo, pero el proceso, y el camino, es lo que lo hace más interesante, y ya que llegas en el momento, nada lo debes de dar por hecho, por supuesto, te conectas, y dices, wow, wow, todo ese esfuerzo, todo eso que me costó trabajo, tantas puertas cerradas, y volverme a levantar, y no desmotivarme, etcétera, 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 y levantarme cada día, e ir por mi objetivo, y llegar, y estar en un escenario, de 30 mil personas, y dices, wow, y aunque sean 10, no importa, los 10 personas te fueron a ver, y pagaron su boleto, compraron tu disco, y eso es lo importante para mí, como un artista, ¿no? Que realmente lo disfrutes, y ya que estás en el escenario, des no el 100, sino el 150. Muy, muy bien, Maya, y mira, pues vamos a entrar a una sección, en la cual, nos ponemos más en confianza, con ustedes los artistas, y te voy a hacer, cinco preguntitas, súper rápidas, cualquier cosa, que se te venga a la mente, después de la pregunta que te haga, me la dices, ¿va? ¿Te late? Son preguntitas, ajadas, no te espantes, somos likes. No son de sexo, ni nada de eso, ¿verdad? No, no, todavía no estuvimos así, de ese. Ok, ok. ¿Vale? Venga. Empezamos. A ver, ¿qué es la comida favorita, de Maya? Wow, no, pues olvídate, ahora es muy difícil, pero si me pones a escoger, híjole, está cañón, pero bueno, la comida japonesa me encanta, me encanta, la comida mexicana también me fascina, me encanta todo lo que cosito, las salsitas, me encanta comer cosas saludables, y al mismo tiempo como gourmet, y de verdad disfruto mucho la cocina, me encanta cocinar, pero bueno, si me vas a escoger, lo primero que se me viene a la mente ahorita, es a lo mejor comida como tailandesa, asiática, japonesa, por los sabores, tiene sabores muy interesantes, esos agridulces, y el jengibre, y me encanta, pero también la comida mexicana, se me hace de lo máximo, y una pastita italiana, no, pues olvídate, ya te dije, con una copita de vino, ¿no? Uy, no, bueno, amo las pastas, me encanta hacer las pastas, la verdad es que ahorita en este encierro, y en esta cuarentena, he cocinado muchísimo, y además es de sentido común, veo también, este, realities de chefs, así increíbles, y he aprendido bastante, y me meto en la cocina, pongo música, deep house, me pongo con mi copita de vino, me pongo a cantar, y lo he disfrutado de una manera, que de verdad, a esta gente, y seguidores míos, me ha dicho, ¿por qué no haces algo de recetas, y tu canal de YouTube, porque se ven increíbles tus recetas, y bueno, pero me encanta, me encanta la cocina, en general. Más aparte así, con la dieta que tú tienes, que tu manera de alimentar, tu hábito de alimentación, pues se vale, que de vez en cuando, te eches tus taquitos, tus maquis, tus maquis, perdón, se vale, a ti se te perdona todo. No, te voy a decir algo, yo sí me doy gustos, luego la gente dice, no, te matas con las dietas, y vas tres horas al gimnasio, no, no, o sea, soy una persona que siempre he sido constante, perseverante, y obviamente sabemos que el ser constante, es lo que te da el resultado, ¿no? no me tengo que matar horas y horas y horas más, yo tengo que hacer una buena rutina, donde no te distraigas, y no tengas el celular, y estás contestando mensajes, este, ni la comida así, de que tengo que comer lechuga con pollo hervido, en agua destilada, que asco, que asco, no, yo no como así, o sea, que asco, que asco, con sal, con sal, no, guácala, no, yo como delicioso, como súper saludable, pero como riquísimo, porque además le echo ganas, y le pongo, y, y, y de verdad se puede comer delicioso, y saludable, entonces, yo ahí en varias historias en mi Instagram, doy como muchos tips, y luego de repente también posteo las recetas, y obviamente voy a hacer mi canal de YouTube, para que la gente me siga, y que vea que se puede comer delicioso, saludable, y también de repente me voy a un lugar, una pizza, o, o algo, no sé, un pastel, o algo que valga mucho la pena, me lo doy como no, una o dos veces a la semana, por supuesto que me doy gustos, me fascina comer delicioso. Muy bien, muy bien, a mí ya está medio hambre, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente pregunta, ¿quiénes han sido, o ahora sí que tus cantantes, o favoritos, o, ¿quién te ha inspirado, para, pues para tu música, o, no sé, alguien que digas tú, a esta persona, es como mi, soy su fan, no sé. No, bueno, de niña, te voy a explicar, te voy a contar, todo mundo, escuchaba, no sé, timbiriche, quizás parchís, como más ha llegado a la edad, que estaba bien, o cri cri, o música de niños, y todo, mi mamá, obviamente, pues tengo las influencias, mi mamá es cantante, mi mamá ya nos ponía, pues otro estilo de, de música, y siempre estuvimos, como muy adelantados, mi hermana y yo, te voy a decir quiénes eran mis ídolas, 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 desde niña, yo agarraba el cepillo, me ponía a cantar en frente al espejo, a imitar a Janis Joplin, ese era mi máximo, máximo, Janis Joplin, cantaba la de To Love Somebody, y la imitaba mucho, de niña, Aretha Franklin, escuchaba también a Donna Summer, Diana Rose, como es la época de los 70's, me tocaron a mí, pero de niña, me tocaron a los 8, 9, 10, 11 años por ahí, y esa era la música que yo escuchaba, y me encantaba el blues, el jazz, el soul, entonces esas influencias musicales, son con las que yo crecí, me encantaba Bob Marley, imagínate, o sea, me fascinaba el reggae, el reggae, y este, y ya más adelante, obviamente el R&B, el rhythm and blues, bueno, tantos cantantes como, Mariah Carey, Toni Braxton, Whitney Houston, este, uf, no, te puedo mencionar, millones, de las de 80's, que siempre me encantan, los de 80's, 90's, y tantos cantantes, que de verdad que admiro, cantantes también, como Maxwell, Brian McKnight, George Michael, Michael Jackson, obviamente, quien es una leyenda, todo ese tipo de música, sí me gusta también la música en español, no voy a decir que no, pero, me voy, siempre, casi siempre, escucho más esas influencias, porque vocalmente, para cuando yo canto, es como más, me conecto con, con eso, pero, también, hay unos grandes artistas mexicanos, increíbles, mexicanos, latinos, que admiro muchísimo, hay muchísimo talento en México, y, bueno, me gusta cantar, me gusta cantar con mariachi, de verdad, me encanta, una fiesta, dos, tres tequilitas, y, ¿me escuchás? Sí, ¿verdad? Sí, a ver, ajá, cantar con los mariachis, con el, no, no, no sabes cómo me gusta cantar, música mexicana, ajá, música mexicana, eh, no sabes cómo me fascina cantar eso, de repente la gente dice, ay, qué raro, porque siempre están acostumbrados a escucharme con calor, hip hop, dance, rap, y de repente me voy a cantar con mariachi, ay, obviamente lo hago como muy a mi estilo, pero muy divertido, ¿no? Cuando eres un artista tienes que estar abierto a todos los estilos, tienes que escuchar diferentes estilos de música, y eso es lo que me ha abierto las puertas, y, y, y de verdad lo disfruto muchísimo, soy melómana al 100%, yo me despierto, medito, así les voy a decir que, que hago, medito, después de meditar pongo unos mantras, porque me encanta conectarme, mantras, me conecto, y después música, 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 todo el día para cocinar, para hacer ejercicio, para, para lo que sea, pongo música, amo la música 100%. Pues mira, también eso nos va a servir como consejo para, para motivarnos, a hacer nuestras rutinas diarias, y ahorita, como estamos ahí encerraditos, la otra pregunta es, ¿cuál película es tu favorita? O sea, ¿qué género de película te gusta? ¿Cuál es tu favorita? Fíjate que soy, me gusta, me gustan las de drama, pero de esas de drama, buenas. Ajá. Ahorita, ahorita te voy a decir algunas películas, pero me encanta ciencia ficción, que no estén muy jaladas, o que los temas, por ejemplo, como contacto, no sé si llegaste a ver esa de película que estuvo en los noventas, con Judy Foster y Matthew McConaughey. Ajá. Qué película, o sea, guau, porque no era la típica película que vienen y nos invaden los extraterrestres, y la, no, es todo lo contrario, ese tipo de temas, me encantan, como Avatar, por ejemplo, se me hizo una producción espectacular, o sea, me gustan las grandes producciones, la musicalización, el sonido, la fotografía. Efecto. Soy ese tipo de películas que llegas al cine, o sea, si yo voy al cine, es porque tiene que ser una súper grande producción, si no, si veo algo más sencillo, pues ya lo veo en Netflix, ¿no? No, de verdad no. Me gustan las grandes producciones, las de suspenso, me encantan, no usan de terror, odio la sangrería, lo idiota, y no, no, eso no me gusta, pero las de buen suspenso, me fascinan también, y de comedia, no siempre las de comedia son tan buenas, pero soy, tengo un muy buen sentido del humor, soy muy simple, y sí, me encantan también algunas de comedia, y, y bueno, depende de qué tipo de humor, hay humor negro, ¿no? Como, este, Pulp Fiction, y ese tipo de películas, que también me gusta el humor negro, y, y bueno, es más o menos mi estilo, no soy muy de, como la típica mujer de comedia romántica, y eso no, tal. Películas de comedia romántica. Es más divertido, ¿no? O sea, como que también variarle ahí a los, a los gustos, y pues, como dices tú, si no he estado fregoncísima la producción, pues ni para qué, ¿verdad? Mejor ahí en casita, viendo, comiéndote unas palomitas, pero ahí, no como, ¿no? Tienes que ver una movie, con la pantalla grande, entonces, que es un peliculón, que valga muchísimo la pena, por supuesto, y obviamente, las series, me encantan, me encantan las series de época, me encantan, bueno, La Casa de Papel me apasionó, me encantan las series españolas, me encantan las películas españolas, tengo una fijación ahí, con España muy cañona, y bueno, ahorita he disfrutado bastante, también hay que escoger muy bien lo que uno ve, porque luego, luego te dices, qué pérdida de tiempo, estar viendo esta estupidez, ni me dejó nada bueno, nada más me metí imágenes muy estúpidas, o cosas, imágenes muy fuertes, ¿no? Entonces, también hay que escoger en este encierro, y en esta parentena, lo que ves, o sea, es súper importante. Oye, súper bien, y por ejemplo, te vamos a hacer una pregunta, de, ¿cómo es tu carácter? ¿Eres enojona? ¿Eres relajada? ¿Te enojas muy fácil, o cómo es Maya? Fíjate que antes era mucho más enojona, y soy de carácter fuerte, eso nunca lo he dejado de ser, o sea, sí tengo carácter fuerte, pero con el tiempo he aprendido, a irme relajando cada vez más, ya no me tomo las cosas tan, o sea, no soy tan aprensiva, ni me tomo las cosas personales, eso es súper, eso es súper importante, que antes a lo mejor, cuando eres un poquito, menos, más inmaduro, te tomas a veces las cosas personales, o por ejemplo, soy muy perfeccionista, entonces al principio, en la parte de calor, cuando arrancamos la carrera, era tan perfeccionista, que a veces no me la pasaba bien, de que todo saliera perfecto, y que todo el maquillaje, por esto, por el vestuario, pero la luz, y si el sonido, y si el monitor no estaba bien, entonces, no bueno, me ponía, pero histérica, entonces eso ya no lo hago, todavía me sigue de repente afectando, no te voy a decir que no, porque lo sigo siendo, pero trata desde un punto de vista, desde una perspectiva más, más relajada, o sea, trato de ser un poquito más relajada, y también tratarlo de disfrutar, y no ser tan aprensiva, que todo tiene que salir tan perfecto, como yo quiero. Sí, sí es cierto lo que dices, por ejemplo, a veces uno se trata de enfocar en eso, ¿no? Así de que salga perfecto, y por eso mismo no disfrutas, lo que estás haciendo, por el hecho de querer que todo salga bien, o que salga, ahora sí que como se planeó, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente a veces no suele pasar así, sale mejor las cosas, pero ya te aventaste a lo mejor el coraje, el estrés, eso, ¿no? Totalmente, no, ya hay que ser más relajado en esta vida, y yo creo que de todo el mundo nos hemos dado cuenta también en esta cuarentena, en este aislamiento, ¿qué cosas valen la pena? ¿qué cosas no valen la pena? ¿por qué uno se engancha con cosas tan estúpidas? Entonces hay que volvernos más easy going, ¿no? Más tranquilos, más relajados, apoyar a la gente que te pide apoyo, este, ser menos, no sé, estar más conectado contigo mismo, y también a la vez estar apoyando a toda la demás gente, y eso es lo que te mantiene tranquilo, feliz, y contento, porque también, también no ha sido nada fácil para nadie, estar en una situación así, que creo que nadie de nosotros que nos haya tocado vivir esto, esta pandemia mundial, lo vamos a olvidar, va a ser algo para siempre, y que nos ha sacado o lo peor de nosotros, o lo mejor, estoy tratando que me saque lo mejor, de verdad, por todos lados, como te decía, productiva, estoy haciendo canciones, estoy haciendo ejercicios, estoy haciendo recetas, y yo les promuevo a toda la gente, y toda la gente que esté conectada, y que más adelante voy a compartir esta entrevista, que lo hagan, ya, o sea, la depresión, vámonos, arre, la flojera, estar ahí de flojos, y nada más comiendo, y viendo la televisión, deprimidos, es que no tengo trabajo, no tengo trabajo, pues a general, a ver, yo me he reinventado, ¿no sabes? Ajá. Con mis clases, por ejemplo, a ver, este, ¿qué puedo hacer? Y que sé, que en el momento que se va a acabar esto, yo ya me generé dos proyectos más, en esta encierra, toda la gente lo puede hacer, es cosa de quererlo, y ya, nada más. Sí, de que no se queden en el sillón, como mencionabas hace rato, ¿no? viendo pelis, comiendo, porque pues, también ahí la depresión es cuando ataca, y te tumban muchos, a lo mejor sueños, o metas que tenías, y que por esto, pues, se frustran, ¿no? Exactamente, no, es que esto es cuestión de actitud, de mente, la mente es bien poderosa, y cuando te caches con pensamientos negativos, ajá, no importa si los tienes, porque, ay, todo el mundo los tenemos, o sea, nadie, ay, soy positiva, y soy optimista todo el tiempo, eso es una mentira, ¿no? Tratas de ser positivo, pero como cualquier persona, a mí me pasa, y me vienen pensamientos negativos, y la incertidumbre, ¿y ahora qué va a pasar? Y mi trabajo, y yo vivo del escenario, y pero si no, entonces te empiezas a enganchar, enganchar con esos pensamientos, de repente, tienes el poder de darle la vuelta, y decir, a ver, cambia esos pensamientos, por positivos, no te cuesta nada, tú lo decides, es una, es una cosa de decisión, y hay una frase que me fascina, que es, la felicidad, es una decisión, está en uno, porque puedes tener todo, absolutamente todo, y no ser feliz, entonces, con lo que tengas en este momento, con lo que te esté tocando vivir, si estás con unas personas, si estás con tu familia, con el esposo, o completamente sola, como yo estoy ahora, de verdad, por ahora no me tocó, ni con mi mascota, entonces, estoy sola, pero no digo, ay, estoy solita, pobrecita de mí, claro que no, aprovecho de hacer todo, lo que puedo hacer, cuando no estoy sola, claro, entonces, oye, eso sí, traigo las manos ya de viejita, así arrugadas, de tanto lavar trastes, todos creo que estamos iguales, bueno, fíjate, eso es bien importante, al principio me peleaba muchísimo, porque odio lavar los trastes, ajá, ya estoy tratando de hasta quitar, esa palabra de odio, pero, me sigue pesando, te juro que barro, trapeo, todo, todo lo sé hacer, gracias a Dios, desde niña, siempre he sido súper autosuficiente, independiente, se hace hacer todo, pero lavar los platos, es así como una cosa, pero ya, mi mamá, que es súper sabia, y así súper linda, me dice, a ver, cada que laves un plato, disfruta, y conéctate con el agua, y el agua tibesita, que el jabón, yo vuelvo, yo voy a hacer caso, y me pongo una música, y me pongo mis guantes, o sea, a veces con guantes, a veces sin guantes, empiezo a cantar, y digo, bueno, ya, es más, yo voy a decidir, hasta disfrutar, lavar los chingados trastes, pero a ver, todavía me sigue, todavía me sigue pegando, y es que, sí está difícil, pero mantengo el orden, el orden es fundamental, tener orden, porque para la salud, tú ves desorden, y está hecho un caos tu casa, eso te crea angustia, te crea depresión, ansiedad, enojo, enojo, todo, hay miles de emociones, cuando tienes desorden, porque el desorden, viene desde adentro, entonces, si tú tienes orden adentro, tienes el orden, por fuera también, si me entiendes, entonces, hay que ordenarnos por dentro, por fuera, y por todos lados, sí, sí es cierto, y de ahí de lo malo, tú sacas una bailadita, mientras estás ahí, lavando los tres, pues qué bien, ahí hasta con gusto, lo hace también, oye, tú como pionera, es algo que te quería preguntar, icono también, de la música dance, house también, qué consejo le puedes dar, a toda esa chica, chico que se quiere, ahora sí que, seguir tus pasos, a ser así, buenísimo, buenísima, en la música, en el baile, qué consejo les das, Maya, nos das más bien, se cortó un poquito, te escuché, no muy bien, otra vez, retoma un poquito, la pregunta, please, ajá, tú como pionera, icono también, de la música dance, house, bailarina, cantante, o sea, cómo, cómo, qué consejo tú le das, a los chicos y chicas, que quieren seguir, tus pasos, este, cómo es lo que, o sea, tienen que ser perseverantes, cómo tienen que ser, para, para llegar, así como, hasta donde tú has llegado, Maya. Bueno, antes que nada, tienes que creer en ti, ¿no? Ese es como el primer paso, creértela, si tú no te la crees, y dudas de tu talento, o de lo que puedes llegar a ser, ya, aunque llegues a tocar la puerta, y empezando a hacer música, si tienes esa duda constante, siempre va a estar ahí, y, y cuando el momento que te, te llegue la oportunidad de una cita, o, o de algo importante, en ese momento te puedes boicotear, o sabotear, eso, eso, eso es muy importante, entonces, primero te la tienes que creer, ¿no? También te tienes que preparar, no es de que, ay, es que a mí me gusta cantar, y ya me siento cantante, y bailarina, y actriz, sí, no, a ver, hablando ya nada más de la, del más enfocado, ¿cierto? Ajá. O de cantar, yo como cantante, lo que les puedo decir es, hay que preparar, o llegar a una cita, decir, estoy seguro de lo que yo estoy, y, y tú te la creas, porque tú llegas a hacer eso, pero tú estás dudando en ese momento de, ay, estará padre, pero no estará padre, porque vean, porque siempre están ahí, los pensamientos de, no me la creo, pero sí quiero, pero no quiero, pero no me la creo, pero dudo, eso, antes que nada, créansela, me voy a decir que me la creo, porque me estoy preguntando, ¿qué le están preguntando? O sea, ¿qué le están preguntando? Maya, ¿me escuchas? Creo que, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Disculpa, creo que le está cortando, hay mucha interferencia, en la, ahorita en el celular, en la llamada, no sé si puedas volvernos a repetir, eso, lo último que te he dicho. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya. Ok, bueno, el primer paso de, para poder, lo que yo les puedo sugerir, para poder llegar a lograr, a metas, es, primero es que te la tienes que creer, te la tienes que creer, tienes que estar bien preparado, yo soy de las personas, que yo sí les sugiero, es, el talento, obviamente, tiene que estar, pero también tiene que ver mucho la actitud, ¿no? Y que te la creas, a veces puede ser talento, sí, 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 y tener una voz privilegiada y espectacular, y ni siquiera creértela, entonces, una, creértela, obviamente, prepararte, estar seguro, de que lo puedes lograr, y obviamente, cuando, cuando tengas pensamientos negativos, de que no, y que te empiezas a boicotear, y a sabotear, retires esos pensamientos, y los cambias por unos positivos, y que vayas por tus objetivos, y que te prepares, eso es prepararte, escucha buena música, buenas influencias musicales, sigue a gente interesante, no nada más estás en las redes, con gente que ni te deja nada, ni te suma, ni nada, sigue a buenos productores, buenos DJs, en YouTube, hay una cantidad de música espectacular, Big Port, este, Spotify, hay una cantidad de música, que está en una seleccionar, música de calidad, o música, de basura, ¿no? Entonces, depende de, de uno, igual como las películas, como todas, con que seleccionas, pero bueno, hablando nada más de la música, les, les recomiendo muchísimo, que crean en ustedes. Ok, este, ¿tú notas algún cambio de la música, no sé, de los inicios de la electrónica, a la de ahora, Maya, ¿qué cambios, tú has notado en todo, en todo ese rollo de la música house, de la electrónica? Porque si ha habido cambios en, desde que, desde que comenzó, ahora sí también que, por medio de Caló lo conocimos, nos adentramos también a, a la música electrónica, ¿qué cambios has notado tú? Bueno, sí, obviamente, hay, hay bastantes cambios, yo estoy involucrada en la música dance, desde los noventas, imagínate, eso fue lo que nos funcionó a Caló, que, que nosotros, en realidad, lo que escuchábamos era house, house music, ¿no? Y al house, le pusimos el género vocal, que es el rap, más las voces, ¿no? Cantadas, y, y toda mi vida he estado involucrada por eso. Obviamente, los sonidos, han ido variando, por ejemplo, se me hace bien interesante ahora, el deep house, ¿no? esos, 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 esos bass, esos sonidos riquísimos, la manera de cantar, los estilos de canto, como que también han, 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 han variado bastante, y yo, yo, en general, yo ya escucho un poco más de deep house, me gusta mucho más, el, el beat más lento, con más 123, 124 beats por ahí, ya no me gusta tan arriba, tan arriba, tan arriba, si me gusta cierta música arriba, si estoy hablando de un género, más tipo como circuit, o como house, ¿no? O sea, 28 por ahí, sí, que es más, es más caballito para bailar y todo, pero sí, sí el tipo de música, yo he visto, como ahora, hasta en la parte del beat, ha ido bajando bastante, en, en el ritmo, en la manera, eh, de, de las vocales, como, como se desarrollan, en los sonidos, hay unos sonidos orgánicos, y hay unas cosas, yo he estado en fiestas en Tulum, que digo, por Dios, que es esta locura, es como que yo estoy ya mucho más enfocada, en ese sentido, en ese tipo de música, que es como muy fino, ser estruendoso, así como, ay, no, me gusta más ese tipo de música, más, este, como orgánica, con, con sonidos así, locochones, y con las vocales así, que, es deliciosas, este, no sé, ¿qué te puedo decir? el beat, cachondón, rico, que puedes bailar, pero que también puedes platicar, no sé, sí siento que ha cambiado bastante, y, pero también, todas las, todas las décadas de, 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 hablando de la música electrónica, y de la música, todas han sido interesantísimas, obviamente, a mí los noventas, me siguen fascinando, pero, en los, en el dos mil, apenas, este, hace, ¿qué será? cuando empezó la, a mí, que empecé a escuchar música, Zero Quick, bueno, vuelve loca, me vuelve loca, porque me hace bailar, me da una energía increíble, y hasta la misma música circuit, ha ido cambiando, como que ha ido cambiando, lo de estilo. Sí, pues, muchísimas gracias, esperamos también proyectos, más, o sea, venideros, así como los que ya nos dijiste, que nos sigas dejando huella, así como ya, vienes desde, desde, desde los noventas, traes una, una, unos, unos proyectos súper buenos, todos te seguimos, esperamos también más de ti, seguirte viendo, seguirte escuchando, seguir bailando con tus, con tus, con tus, con tus éxitos, o sea, que nos regales, por ti también, o sea, ahí estaremos pendientes, de todo lo que hagas, te queremos agradecer, por parte de Back to Back Music, y tu servidor, eh, aquí Lilo Mendoza, y Hugo Alemán, también, eh, están gustosos al, al escucharte y al verte, y te queremos agrade, agradecer, o sea, que nos hayas brindado, de tu tiempo, de, de, todo, o sea, información acerca de ti, y pues, nos vamos súper felices, y, y ansiosos por, por escuchar lo nuevo de Maya. Muchísimas gracias, de verdad, sí, fue un placer, gracias, me encantó la entrevista, de verdad, a mí me sentí muy bien contigo, es muy bueno, no, de verdad, mil gracias, y a Back to Back Music, mucho éxito, por todo lo que viene, y, bueno, y esperemos que estemos en un evento, próximamente, que podamos bailar, cantar, y, y enseñarles todas mis canciones, hacer un super show, obviamente con Alaya Brown, también quiero hacer algo nuevo con, con, con Chela Rivas, hacer una canción nueva por ahí, y bueno, tantas colaboraciones, con Spinning, con Luis Alvarado, todo lo que hemos estado haciendo, pero ya me has estado en un evento, en un show, y, bueno, yo encantada de la vida, saludos a todos ustedes, gracias, de verdad, por el espacio, y, estamos en contacto, y, ¡que viva la música! Claro que sí, que viva Amaya, como no, también, y pues, las esperamos, y mira, pues aquí, vamos a dejar a nuestros amigos, a tus fans también, con una, rolita tuya, muchísimas gracias. Gracias, y yo dejo de saludar rapidísimo, a tu, Nat, que estuvo por ahí, Sonny, excelente, muchas gracias, Viriliux, sí, otra colaboración con Chela, la verdad es que con Chela, me fue increíble con la de esta noche, qué rolón. Total, era un boom, fue un boom, sigue siendo un boom. Ajá, saludos, hermano, alemán, tigre, yo soy la música, esa canción, le hice un homenaje a la música, por supuesto, y fue un, increíble, subo dentro de mi álbum, de Descúbreme, por ahí, Nat, Pau, Rolononon, yo soy la música, sí, me encanta cerrarlo. Mira cómo me pusiste la piel, que tienes amor. Luis Carlin, oye, Luis Carlin, es un gran amigo de Cancún, que por cierto, ahorita, toda la gente que está conectada, síganlo, Luis Carlin, arroba Luis Carlin, porque va a hacer una entrevista con Juliana, con una amiga, es mi amigo el que me ha llevado a las pool parties, a Cancún, al Breadless, es un gran RP de Cancún y de México, y para que sigan la entrevista también con ellos, por aquí estaba conectado, muy buena entrevista. Alberto, 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 un amigo español actor, que también es un súper disciplinado, lo sigo apenas, y bueno, también es de esas personas que vale la pena seguir, porque siempre está positivo, se mantiene activo, haciendo ejercicio, ese es el tipo de personas que hay que seguir, es lo que yo les sugiero. Saludos Alberto, qué gusto que te hayas conectado. Alberto estaba conectada también, Nalaya, Nalaya por aquí anda también. ¡Ay! Mi Nalaya Brown, hermosa, no sé si ya se salió, pero bueno, es que de verdad, es que cuando estás en una entrevista, y en una platica, estar viendo, entonces como que te puedes desconcentrar, pero por eso me gusta también dar, el momento de poder saludar al principio, quizás a la mitad y como al final. Por ahí Pau, Javier, Javo, ¡Ay! Este Javo, que bueno, adoro, fue súper fotógrafo, este Beat, por ahí, me manda besos Alberto, te mando muchos, muchos, muchos besos. Este, ¿qué más? Back to Back Music, síganlos, en sus redes, a ver, dinos las redes, por favor. Sí, estamos como Back to Back Music, música electrónica, exactamente, en Instagram, y en Facebook, y en YouTube, también nos encuentran como Back to Back Music, igual también, este, estamos aquí para etiquetar las, las, ahora sí que las páginas, donde nos van a encontrar. Padrísimo, ok, entonces seguimos, ese es, suma, Maya number one, muchísimas gracias. te adoran, te adoramos, muchísimas gracias, y la verdad es que ahorita, estos, estos horarios son muy difíciles, porque todo el mundo está conectado, pero de verdad, las personas que se conectan, yo soy bien agradecidas, con las personas que sean, y, y las que se salen, y las que revienen, porque obviamente, pues hay tantas cosas, que ver, que, que estén con nosotros, y que la gente que se haya quedado, toda la entrevista, bien agradecida, porque sí, sí, bueno, a mí me encanta, que te amas, tu cercanía con la tiempo, y aportar, siempre hay que aportar planito, te sentimos, así, ve, Ebe, saluditos, Ivetka, Martín, Karuna, te lo adoro, con toda mi alma, es un gran amigo, ajá, felicidades a tu, a tu hermana Nat, dile que le mando un beso enorme, felicidades, por ahí, Ismael García, Octavio Torres, gran maquillista, amigo, no sabes cómo, me ha dejado espectacular, me maquilló, en el Breathless en Cancún, en 90's Pop Tour, también está por ahí conectado, hola, hola Maya, te puedes mandar, saludos a tu esposa Gaby, hola Gaby, cómo estás, y bueno, muchísimas gracias, gracias por esta entrevista, nos queda, un minutish, un minutish, te mando, mil, mil, besos, gracias por esta entrevista, de verdad, es que, no, no tenía la idea, de que eras, el que habías entrevistado, que tú habías entrevistado a Chela, sí, aquí está tu servidor, para, y me había encantado, todo como, de qué te voy a entrevistar, y todo, pero me encantó, estás muy metido en el mundo de la música electrónica, lo cual, lo cual, me, me, me hizo muy feliz esta entrevista. No, al contrario, nosotros somos los que estamos felices de haberte, ahora sí que te he tenido aquí, pues, por este medio ahorita, pero que más adelante esperemos que tengamos así, de frente a frente, disfrutarte más, platicar todavía mejor, y muchísimas gracias por, por las palabras que me dices, y por habernos dado de tu tiempo, Maya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que se conectó, los quiero muchísimo, y bueno, pues, estamos, eh, todo, hay muchas cosas más que hacer, así es que, nos sigan, a ustedes, que lo sigan, Back to Back Music, y bueno, pues, sigan a través de mis redes, todo lo que estamos haciendo, y estoy haciendo canciones nuevas, así es que, estamos aquí, produciendo, y produciendo, siempre produciendo, claro que sí, los quiero mucho, Nos encontramos con Power Love, de Maya Carona, Power Love, a ver, pola, pola, en lo que se le va a terminar, se corta, se va a bailar, buenísima, muy bien, muy bien, muy bien, saludos a Nalaya, saludos a Nora Brown, y quiero, la canción, le dices la piel, ay, muchas gracias, además, por estos tiempos, Power Love, descarguenla, está en todas las plataformas, este, digitales, obviamente, descarguen Power Love, la original, y descarguen próximamente, los remixes, es una canción, para lo que estamos viviendo, en estos momentos, el poder del amor, eso es lo que nos va a salvar, para, para, para enfrentar, cualquier adversidad, en la vida de verdad, Power Love, free love, y bueno, mantengámonos positivos, y productivos, y contentos, eso es todo, María, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, por tu espacio, y por todos esos consejos, que nos diste, te quiero mucho, les mando un beso, y nos vemos pronto, hasta Luis, claro que sí, aquí, te vamos a estar esperando, ansiosos, que estés muy bien, buenas noches, buenas noches, bye, bye, free love, super bien, ay, me quedo, en lo que se, se va a cortar, me quedo, tantito con ustedes, oigan, ya traigo empañadísimo, los de estos, oigan, que tal la entrevista, les gustó, este, perdón que, hasta ahorita, pude saludar, pero bueno, me quedo, en lo que se corta, muchísimas gracias, por haberse conectado, estoy feliz de la vida, no se van, bueno, Oscar, Pau, mi Pau, todos, mil gracias, Luis Carlin, que estuvo aquí, Vannis Arias, también Alberto, que estuvo conectado, amigos, seguidores, fans, espero les haya gustado, esta entrevista, y bueno, Sole, mi sola dorada, que está ahí, también Martín, Caruna, todos, muchísimas gracias, por haber estado conmigo, esta noche, lo disfruté muchísimo, ese tono guinda, es como rojo guinda, sí, más o menos, y obviamente, ya para leerlos, si necesitan mis lentes, Romulo, los María, te mando un beso, siempre te encargo, muchas gracias, gracias por, por siempre, tus buenos comentarios, dios, Yayo, Beatilux, muchísimas gracias, Cez, Adriana, y Luberge, ¿quiénes, quiénes están aquí? Es que ya está, cañón, ya se va a cortar en cualquier momento, oigan, sigan a mi amigo, Luis Carlin, va a estar muy padre la entrevista con Juliana, una, una gran amiga, conductor, actriz, y bueno, no la vamos a pasar, yo los voy, yo me voy, yo voy a seguir conectada con ellos, y Derek, por aquí, Luis Cofa, fantástica, muchísimas gracias, Linda, Buenavibra, gracias, Luberge, muchísimas gracias, Sole, guapísima, ¿qué tal mis lentes? Todavía me estoy tratando de acostumbrar, pero bueno, a ver, Nat, Pao, ¿cuándo? ¿tú con Luis? ¿con qué Luis? Ah, vuelve pronto a San Luis, claro que sí, mi hermana te manda saludos, a ver, mañanitas para tu hermana, estas son las mañanitas, que he cantado el rey David, eso, saludos Maya, saludos a mi esposa, Gaby, hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Luberge, Maya, una coreografía, de Ponte Atento, eso lo voy a hacer con mi amiga, vamos a hacer un reto la otra semana, la próxima semana, con Jenny García, por aquí Virilux, con, ah, con Luis, ah, yo, yo tengo el martes, tengo entrevista, con Luis Carlin, el martes a las 10 de la noche, para que no se la pierdan, ¿va? por ahí, saludos de Chicago, saludos a Chicago, wow, increíble, que padre, ¿qué más por aquí? Viril, de Mancillas, Maups, George Martínez, Pau, Eagle, parezco una maestra de prepa, muy sexy, ok, mi hermano, Jill Stufan, saludos a Jill, Adriano, Adriana, Mela Mous, Angelito, hola Angelito, Oscar, Oscar, Iveteca, na, te queremos mucho, mi hermano y yo, espero que se le estén pasando muy bien, Alexandro, acabo de escuchar toda tu música, en Spotify, genial, muchas gracias, qué bueno que, que les, que te está gustando, descarguen la música, de verdad, mi música está increíble, suena todavía súper actualizada, y que estén muy al pendiente, de todo lo nuevo que voy a hacer, Rogelio, Nick, Tigre, Nene, oigan, en cualquier momento, se va a cortar, pero bueno, si se corta, yo quería saludarlos, y aprovechar, Fedareza, oigan, de repente hay unos bien, bien difíciles de leer, Víctor, por ahí, Sirayaya, Virilux, al rato te mando mensaje, que me recomiendes, ok, George, Martínez, muy guapa Maya, muchísimas gracias, Ramón, Ramón, saludos Ramón, y sí, Romoluz María, ya tengo tu disco de Descúbreme, eso, ¿qué canción es la que más les gusta de mi disco? A ver, díganme por ahí, ¿qué canción les gusta más? Yuva, Yuvalencia, Aileen, hola Aileen, Yuvalencia, por ahí, Alberto Medina, y sigue, ¿cómo se llama tu disco? Descúbreme, este disco ya salió hace varios años, algunos años, pero sigue en Spotify, y está en iTunes, también, lo pueden de pronto, si quieren ponerlo así como rápido, está en YouTube, y, se llama Descúbreme, ¿ok? Nueva, mi nueva canción se llama Power Love, que hice en colaboración con Nalaya Brown, no me aprendí, yo me aprendí la coreografía de No Puedo Más, ah, muy bien, eso, ya habrá tiempo de escucharlo, Nalaya, ahí está Nalaya, amiga, ¿te quieres conectar tantito? Bueno, es que eso me va a cortar, porque yo ya pasé la hora, Nalaya Brown, mi gran amiga, la cantante espectacular, con ella hice Power Love, está conectada ahorita, te quiero mucho, amiga, gracias por conectarte, y, y espero que te haya gustado la entrevista, y a darle to con todo, a ver, ¿quién está aquí? Ah, ok, bueno, ¿saben qué? ya, ya estoy a punto de terminar, pero los quería saludar, Nalaya dice, estoy en la cama, te quiero, igual tú me agarraste el otro día, que estaba lavando trastes, así, de haciendo mi limpieza, y, y bueno, este, te quiero amiga, descansa, obviamente, pues en Madrid, otros horarios, totalmente diferentes, disfruta tu fin de semana, y vamos a hacer cosas interesantísimas, y vienen los remixes, y ya hay que hacer canciones nuevas, y bueno, sigan a Nalaya, toda la gente que está conectada ahorita, sigan a Nalaya, es arroba, Nalaya, Nalaya con, con Y, con N, de nada, de nada, Nalaya, ¿ok? A ver tus piernas, míralos, siempre están ahí de, de mañosillos, César, César, Adriana, Eva, hermosa, que siguen los éxitos, muchísimas gracias, Lubelge, Lubelge, Ailín, muchísimos saludos, B, Back to Back Music, también, saludos, ahí se quedaron, también, saludos, Nalaya, feliz fin, me dice Nalaya, y bueno, ahora sí, me despido, los quiero muchísimo, gracias por estar en esta entrevista, espero les haya gustado, y les haya podido compartir un poquito más, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo, oigan, estoy haciendo una canción, no les puedo decir todavía con quién, pero con alguien, bastante famoso, de un grupo muy famoso, estamos, es DJ, también estamos haciendo una colaboración, y la voy a hacer en este encierro, y está quedando increíble, estoy emocionadísima, y así estoy haciendo música nueva, así es que, los mantendré informados, en cuanto salga, estos, estos tracks, estas canciones, que Dios te bendiga, gracias hermoso, muchísimas gracias, Cristóbal, Virilux, mi Virilux divina, Karina, oigan, me despido y me despido, pero los veo, y pues en los comentarios, y no me quiero ir, pues hasta que se corte, pues ya que, Yayo, Juan Román, hola Juan, ¿cómo estás Juan? Mi hija Jimena, te admira mucho, hola Jimena, te mando muchos besos, mándale un beso a tu hija, Jimena, haz una colaboración, con Alex Bauer, con Adetimiriche, pues podría ser una muy buena opción, te esperamos pronto, claro que sí, Back to Back Music, gracias por la entrevista, Karina, Nat, DC Memo, Edgar, Gerardo de Oaxaca, Víctor, Violeta, y cuántos más, bueno, ahora sí, me despido, los quiero muchísimo, que no me vayas, saben que ya traigo la voz bien cansada, hoy estuve cantando y componiendo y todo, y ahora sí ya me cansé un poquito la voz, pero a ver, me quedo aquí un ratito ya, venga, Puerto Vallarta, bueno, a ver, pero pregúntenme algo que quieran saber, mi mamá es tu fan, desde que empezaron Caló, ¿cómo están? ¿Por ahí? Karina, saludos, me gusta contarte cómo me va con María, muy bien, felicidades, oigan, un dato, así como Nat García, que es una seguidora de María y mía, y de Caló en general, ella está tomando clases de canto conmigo, hermana online, sigan a mi hermana, arroba, María Caruna, Caruna con K doble N, igualito, María Caruna, para que les dé clases, si quieren tomar clases de canto, ahorita que están en este encierro, aprovechen a hacer cosas productivas, creativas, y el rollo de ponerte a bailar, a cantar y todo, de verdad es terapéutico, entonces háblenle a mi hermana, mándenle un mensajito privado, y ella les puede dar clases de canto online, ok, oigan, mañana los espero a las 11 de la mañana, y voy a hacer un closer, un cierre, para, para lo de InnovaFit, ok, nos vemos en, a través de la aplicación de InnovaFit, descárguenla, mañana es mi closer, 11 de la mañana, sábado, luego por ahí, Pao, oye, ya me he como que, he estado descalza todo el día, y muchas corrientes, ok, Víctor, por aquí, Olga, Nat, Aileen, yo quiero ser su bailarina, eso, es increíble María, María es divina, yo lo sé, por Virilux, y bueno, ahora sí, hermosos, los quiero muchísimo, estoy agotada, de verdad, tuve un día súper pesado, y mañana tengo, tengo que preparar todo lo de mi clase, los espero a las 11 de la mañana, a través de la aplicación, los quiero, besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.